hola buena gente buenos días desde aventuras en orberto vamos a comenzar un nuevo vídeo ya hice un vídeo sobre el mar de aragón en el cual siempre había pensado que eran unos medidores unas cosas que voy a enseñar ahora pero luego me informaron diciéndome que no que no era no son unos medidores que eso era que en el otro extremo hay otro que también iremos a verlo así es lo mostraré todo lo que pueda era para se usaban mientras estaban haciendo la construcción del puente pues lo usaban para pasar unos contones de un extremo al otro pues para que pudiera pasar la gente o los vehículos es que no sé a ver si puedo conseguir alguna fotografía de época tengo fotografías del antiguo puente antes y después de la destrucción de cuando la guerra civil pero de cuando la construcción del puente y los contones estoy en ello pues nada gente vamos a salir de aquí de la carretera y voy a mirar de sacar unas imágenes no aquí no es perdón me equivoco más adelante vamos ahora sí ahí vamos a salir y nada os muestro lo que estoy comentando bueno aquí tenéis los palitos de estos que yo siempre creía que esto era el medidor y cuando un seguidor me dijo que no que esto juntamente en el otro extremo a ver si lo consigo que se vea está ahí no sé si lo veis oye juntamente con ese ataban las cuerdas o las hielgas los cuales de ahí lo usaban para que la gente cruzara los pontones que llaman para que la gente pudiera pasar de un extremo al otro mientras estaban construyendo este puente ahora os voy a mostrar unas imágenes del puente antiguo que datan del 1920 a 1930 y ya en el 37 creo que es destruido cuando la guerra civil lo que no sé si estaba colocado aquí o donde pues nada voy a ver si me voy al otro extremo y podemos ver a ver gente vamos a ver si venga vamos a ver está en reparación este puente por unas vallas protectoras es que ha habido muchos accidentes inmortales además de aquí pues nada voy a ver si consigo llegar al otro palito ese lo que creía yo que era un medidor y es para sujetar era para sujetar digamos no sé cuerdas o silgas para que pudieran pasar los pontones la gente pudiera cruzar de un río de un lado al otro mientras estaban construyendo este puente no sé aquí hay un camino me voy a salir por aquí ya a ver si no sé voy por intuición a veis a lo mejor estoy equivocado pero bueno vamos a ver si nos llevas donde queremos ir fijaros ahí la basura a ver gente esa basura no se deja eh se recoge pero se la lleva uno pues bueno ya lo he encontrado este es el que está en el otro extremo nosotros veis hemos pasado el puente y estábamos en el otro lado y os he mostrado primeramente este que es el que toda la vida he visto yo creía que era un medidor ahora este de aquí este no lo había visto en mi vida hasta que el seguidor me dijo me dejó comentario y lo busqué primeramente por así por google mac y luego vi el palito bueno lo amplié y pude saber que estaba y como veis se usaba para los pontones mientras realizaban la construcción de este puente pues bueno antes de terminar el vídeo espero que os haya gustado espero haber conseguido las fotografías que os he dicho y como siempre si queréis dejar comentarios porque como todo todo esto lo tengo que averiguarlo preguntarlo buscarlo y vamos me ha costado un poco y espero haber encontrado sobre todo las fotografías de los pontones que es una cosa y de la construcción de este puente naturalmente pues nada otra cosa por aquí os dejaré el enlace del vídeo en el cual vine a enseñar el mar de Aragón y fue cuando me dejaron ese comentario y así de paso pues también podréis ver un poco el vídeo este del mar de Aragón pues nada ahora sí que sí hasta el próximo vídeo nos vemos unidos 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 unidos